Hola mis bellos y bellas, hoy les comparto una mascarilla super hidratante cuyo ingrediente principal es la sábila, también conocida como aloe vera. En el procedimiento extraeremos el gel de un trozo de la planta de sábila, cortándola cuidadosamente con un cuchillo hasta tener solo lo que es el cristal. Ahora colocaremos el contenido de 3 cápsulas de vitamina E y mezclaremos todo esto en un procesador hasta tener una pasta homogénea. Ahora colocaremos esta pasta en todo el rostro incluyendo también la parte del cuello. Las propiedades de la sábila se han aprovechado desde la antigüedad en lo que tiene que ver con el cuidado de la piel, por su elevado aporte de sustancias hidratantes y reparadoras. Y es que el agua y los antioxidantes de esta planta ayudan a nutrir hasta las pieles más secas. El gel del interior de la planta de sábila es rico en vitaminas y minerales y sobre todo de agua, aminoácidos, lípidos, esteroles, taninos y de enzimas. Por el hecho que contiene un alto porcentaje de agua, más del 99%, es una forma de hidratar, humectar y rejuvenecer la piel. Esta planta puede aumentar la elasticidad de la dermis, además de suavizar y calmar la piel irritada. Los componentes de la sábila también tienen el poder de estimular la producción de colágeno y con ello se logra mantener la piel terza, elástica, flexible y libre de flacidez. Su riqueza de antioxidantes neutralizará a los radicales libres responsables del envejecimiento y deslucir un cutis joven y radiante. A la vez, su contenido de vitamina C ayuda a retardar la aparición de arrugas y te llenará la tez de luminosidad. Es magnífica para favorecer la regeneración celular, lo cual se traduce en una piel más suave, limpia y luminosa. Y por el lado de la vitamina E, está llena de antioxidantes, los cuales ayudan a preservar la hidratación de la piel, regenerar los tejidos con los que se aportan elasticidad y reduce la formación de arrugas. Realizaremos esta mascarilla estas tres veces por semana y la dejarás por 20 minutos. Y ahora estamos listos para disfrutar una tez hidratada, terza y elástica. Y aquí los espero siempre en mi canal belleza. Les mando muchos besos. Bye.